Vamos a mandar un saludo a Italia, para la tía Angélica Ríos Es Italia, y aparte de su sobrino Randy, que la quiere mucho La gente heró de corazón Y ya lo verás Ahora quiero que sepas que no hay nada que hacer Mi cariño hacia ti, hacia ti Mi cariño hacia ti, hacia ti Yo te adoro, tan como eres Como tú también me amas Por todos mis errores y defectos Grábate en la mente lo que vivo Y siempre, siempre y siempre Te amaré Yo te adoro, tan como eres Como tú también me amas Por todos mis errores y defectos Grábate en la mente lo que vivo Y siempre, siempre y siempre Te amaré Te amaré Por todos mis errores y defectos Por todos mis errores y defectos Y siempre, siempre y siempre Te amaré Siempre, siempre Siempre, siempre Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás en mi corazón Sopor Calla Pisao Pensá, 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 pensá Pensá, pensá Pensá ¡Bienvenido a Randy! El Príncipe Marco Antoni en el escenario No tuviste amar, no tuviste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuando vivimos juntos y vivimos unidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo No tuviste amar, no tuviste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuando vivimos juntos y vivimos unidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo Pagarán mis penas, comprarán mi dolor Y tu quererme te fuiste con él Llorarás, llorarás Y grata mujer Llorarás Y grata mujer Con su mosquita ¡Muy buena colita! 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 ¡Sigue la pelu! ¡Sigue la colita! ¡Mueve la colita! Lo perdimos Yo que lo dije Para la jefa De nombre de la jefa Lucita García Chino Al aire Valerio Al aire Valerio La última vez Tres copas Para Randy Ya tu niño Quisiera que volviera Que soy bien cuando vienes padre Junta a mi familia Queríamos que viste Un terreno cosechante Jugando conmigo un rebañito En un pueblo chiquito De nuestro Perú Un día con esto Ya como uno no dejó llorando Tengo más trabajo De un amigo que me está esperando Para hacer este Para amar Nada sabe Y se fue Y una carta para mí No le llegó Solo sabe que el mar Me lo trago Porque el Señor Él se nos fue ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será? De nuestro ¿Y qué será? Una carta para mí No le llegó Solo sabe que el mar Me lo trago Porque el Señor Él se nos fue Y qué será De nuestro ¡Gracias, Perú! Muchas gracias Está muy bonita la familia ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, Perú! ¡Vamos a cantarle Happy Verde!